Desaprobación de Petro llega a 60% y aprobación en 34% imbable. La opinión negativa hacia el presidente se debe a preocupaciones sobre su gestión política, económica y las reformas propuestas, además de percepciones negativas sobre el costo de vida y la calidad del sistema de salud. Según la más reciente encuesta de Inbamer Pool, la desaprobación hacia la gestión del presidente Gustavo Petro escaló al 60%, mientras que su aprobación se sitúa en el 34%. Estos números marcan un incremento de dos puntos en la desaprobación con respecto a mediciones anteriores. A nivel regional, las ciudades principales muestran un panorama disparo, con altos índices de rechazo en Medellín, Bucaramanga y Bogotá, mientras que Cali y Barranquilla reflejan un apoyo relativo, aunque con una brecha aún considerable entre aprobación y desaprobación. La última encuesta de Inbamer Pool refleja una tendencia preocupante para el presidente Gustavo Petro, quien enfrenta un aumento en los niveles de desaprobación por parte de la ciudadanía colombiana. Según el sondeo, la desaprobación ha llegado al 60%, representando un incremento de dos puntos en comparación con mediciones previas. Este dato cobra especial relevancia en el contexto de la coyuntura política y social del país. Uno de los aspectos más destacados de la encuesta es la percepción diferenciada en distintas ciudades. En Medellín y Bucaramanga, la desaprobación alcanza un preocupante 74%, contrastando con niveles de aprobación muy bajos, del 20 y 23% respectivamente. Por otro lado, ciudades como Cali y Barranquilla muestran un panorama menos adverso, aunque con cifras que ahora reflejan una división significativa de opiniones. Estos resultados se marcan en un contexto político complejo, marcado por debates como el de las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro, que generan opiniones encontradas en la ciudadanía. Según la encuesta, el 34% de los consultados está de acuerdo con las reformas, mientras que el 58% se muestra en desacuerdo, evidenciando una división profunda en la percepción de las políticas gubernamentales. Además, la encuesta abordó otros temas sensibles para los colombianos, como el costo de vida, la economía y la situación de la salud. En estos aspectos, la mayoría de los encuestados expresaron una percepción negativa, destacando preocupaciones sobre el empeoramiento de la calidad de vida y el panorama económico del país. En cuanto a datos demográficos, la desaprobación hacia el presidente Petro es más marcada en grupos de mayor edad y estratos económicos más altos. Por ejemplo, en el grupo de mayores de 55 años, la desaprobación alcanza el 66%, mientras que en el estrato 4, 5, 6, llega al 70%. Estas cifras reflejan una tendencia en la que sectores específicos de la población muestran una mayor insatisfacción con la gestión gubernamental.